Mi nombre es Esteban Zapata, estudiante de sexto semestre de Economía y Negocios Internacionales y de cuarto semestre de Finanzas. Actualmente soy vicepresidente del Finance and Investment Club ICESI, miembro del semillero CEMINFI, Marco Witz y líder de uno de los equipos que representa a la universidad en el CFA Research Challenge. Junto a mis compañeros Juan Francisco Gómez y Carlos Mauricio Fernández, estamos desarrollando un modelo financiero dinámicamente integrado en el que incorporando los comportamientos del mercado global, las finanzas corporativas de la empresa analizada y la forma en que se adecuan a las métricas ESG, se logra obtener un output que representa precisión y confiabilidad. Con un enfoque en ESG, acrónimo a Environmental, Social and Governance, logramos desarrollar un marco de referencia que represente intrínsecamente los eslabones más importantes para la operabilidad de la empresa, facilitando un acercamiento desde una óptica de sostenibilidad y creación de valor social y medioambiental, en tiempos en que la inversión responsable está teniendo cada vez más demanda en el mercado. Con el conocimiento que adquirimos en la Universidad ICESI, sabemos que podemos ganar este concurso. Muchas gracias y un saludo para todos.